Cualquier problema que pueda ser resuelto entre ambos mandatarios, lo importante es que de toda esta reunión los beneficiarios sean el pueblo chileno y el pueblo peruano, porque esa es nuestra obligación moral, ética y también constitucional. Hemos concordado con el presidente Ollantumala que estamos en guerra, en guerra contra la pobreza, contra la ignorancia, contra el subdesarrollo, contra la droga, y esa guerra la vamos a dar mejor, si nos unimos y si colaboramos, sin perjuicio de que tenemos diferencias, algunas de ellas que están siendo conocidas por la Corte de la Haya, y sin duda, como dos países civilizados, vamos a resolver esas diferencias de acuerdo a los tratados internacionales, de acuerdo al derecho internacional. En cuanto a la exportación de gas natural, el líder de Gana Perú se mostró dispuesto a vender gas y electricidad a Chile, siempre y cuando la demanda interna sea cubierta. Vamos a exportar la electricidad, los recursos o valor agregado del gas, o el gas también, al mercado internacional, sin discriminación de ningún país, de ningún pueblo, particularmente de nuestros países, pueblos hermanos y vecinos. Antes de regresar a Lima, un mal atazo sostuvo un encuentro con la comunidad peruana en Chile. El presidente electo del Perú culmina así la primera parte de su gira post-elecciones.